Iré lejos de tu aliento, a donde escamparé de tu mirada Allí estás tú, allí te encuentro Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar Allí me alcanzará tu mano izquierda o tu derecha me agarrará Más si digo que al menos la tiniebla me encubra Que la luz se haga noche en torno a mí La noche es clara como el día La tiniebla no es oscura para ti Tú has creado mis entrañas En el seno materno me te quise Te doy gracias ¿A dónde iré? Lejos de tu aliento ¿A dónde escaparé de tu mirada? Allí estás tú ¿A dónde iré? Lejos de tu aliento